Los docentes de escuelas de tiempo completo protestaron y bloquearon el centro de Jalapa ante la falta de apoyo para resolver el incumplimiento de pagos que arrastran desde el inicio del ciclo escolar. Nosotros estamos parados de trabajar y lo único que queremos es que estamos trabajando que nos den una solución, que nos digan cuándo, porque ahorita el Estado no ha dicho para cuándo. Varios Estados ya han mandado oficios y a nosotros nada. Los inconformes, adheridos al Movimiento Nacional de Trabajadores de la Educación, recordaron que son más de 4.000 trabajadores afectados de 1.064 planteles en Veracruz. Que nos paguen lo que concierne al nuevo ciclo escolar, eso es todo lo que queremos. Venimos de todo el Estado, del puerto de Veracruz, maestros de carácter, de la isla, tres valles, naolínco, vamos a seguir, no nos vamos a detener, vamos a seguir manifestándole las redes que están necesarias hasta que nos den una respuesta. Reiteraron que a la fecha, la Secretaría de Educación de Veracruz no ha resuelto la problemática pese a los oficios y peticiones giradas, por lo que advirtieron que continuarán manifestándose e impidiendo el paso a la circulación, hasta que la CEF o el propio gobernador les atiendan. Con imágenes de Eddie García, Elías Durán, Meganoticias.